No lo sé, hoy me siento diferente Algo hace que no piense más que en ti No sé si es tu forma de moverte, ya no sé si es tu dulce boca o tu cuerpo de mujer No sé si es tu risa la que me hace enloquecer Ya no sé si es verdad, el amor siempre tiene principio y final Esta vez seré la luz de tu mirada que iluminará tus pies al caminar No permitiré que saltes al vacío sin red Esta vez será el filo de tu espada quien me cortará las ganas de vivir Si tuviera que pasar toda la vida sin ti Me cansé de dejar pasar el tiempo Y es que necesito de tu cuerpo, tu calor, el veneno de tus besos, el sonido de tu voz No sé si es verdad, el amor siempre tiene principio y final Esta vez seré la luz de tu mirada que iluminará tus pies al caminar No permitiré que saltes al vacío sin red Esta vez será el filo de tu espada quien me cortará las ganas de vivir Si tuviera que pasar toda la vida sin ti Ya no sé si es verdad, el amor siempre tiene principio y final Esta vez seré la luz de tu mirada que iluminará tus pies al caminar No permitiré que saltes al vacío sin red Esta vez será el filo de tu espada quien me cortará las ganas de vivir Si tuviera que salir, si tuviera que pasar toda la vida sin ti No permitiré que saltes al vacío sin red Esta vez será el filo de tu espada quien me cortará las ganas de vivir Que iluminará tus pies al caminar No permitiré que saltes al vacío sin red No permitiré que saltes al vacío sin red No permitiré que saltes al vacío sin red